Bienvenidos al canal, Sagrada Manifestación de Dios. ¿Alguna vez has deseado, experimentar una transformación financiera completa en tu vida? Imagina, abrir las puertas de la riqueza y prosperidad, permitiendo que la abundancia fluya en todos los aspectos de tu ser. En este poderoso video de oración, te invitamos a embarcarte en un viaje mágico de conexión con la provisión divina y la intercesión del santo mago y hechicero, San Cipriano. Esta oración milagrosa es un canal para atraer las bendiciones financieras que el universo tiene para ofrecer. Es una llave que desbloquea las puertas que te conducirán a una vida de éxito y plenitud. Sintonízate con las energías positivas mientras nos conectamos con el sagrado San Cipriano, el santo mago de Dios, conocido por su poderosa intercesión. Esta oración va más allá de simples palabras, abre un portal hacia una dimensión de posibilidades infinitas. Te anima a acoger la prosperidad en tu vida, atrayendo nuevas oportunidades y abriendo caminos que te conducirán al éxito. No importa tu situación actual, si buscas estabilidad financiera, deseas saldar tus deudas. O sueñas con experimentar un crecimiento financiero exponencial, esta oración es para ti. Si te gusta nuestro contenido y quieres recibir más oraciones, por favor, suscríbete, deja tu like, y activa todas las notificaciones. Deja en los comentarios la frase. Estoy amparado, por la provisión divina de San Cipriano, mi vida es próspera y abundante. Amén. Prepárate para una experiencia sagrada y poderosa, de conexión con el divino poder de San Cipriano. Abre tu corazón para recibir, la provisión divina que está disponible, para todos aquellos que tienen fe, y creen en el poder de la oración. Querido, y poderoso San Cipriano. Santo Mago de Dios. En este momento de oración, vengo a ti con humildad y devoción. Para invocar tu auxilio milagroso, buscando abrir todas las puertas de la riqueza, y prosperidad en mi vida. Consciente de tu inmensa bondad y sabiduría, te pido que intercedas ante lo divino. Que permitas que mis caminos se abran, para que la abundancia y la prosperidad, lleguen a todos los aspectos, de mi existencia. Que tu bendición se derrame sobre mí, como una lluvia generosa. Y que todas las oportunidades de empleo, se presenten en mi camino. Para que pueda recorrer un camino de prosperidad, y éxito. Con una fe inquebrantable, te ruego, San Cipriano. Que me concedas, la provisión divina necesaria. Para que pueda honrar, mis compromisos financieros, y pagar mis deudas. Alcanzando así, la tan anhelada estabilidad financiera, que tanto deseo. Bendice, oh gran santo y hechicero, todas las áreas de mi vida. Que tu protección sea un escudo infranqueable, guiándome y cuidándome, en cada paso que dé. Alejando de mí, todas las energías negativas y obstáculos, que puedan surgir en mi camino. Con tu incomparable magia, y conocimiento divino. Te pido que rompas, todos los obstáculos y bloqueos, que puedan intentar impedir mi avance. Desata los nudos, que obstaculizan mi progreso. Para que pueda recorrer un camino lleno de éxito, plenitud, y logros. Tu poder, San Cipriano, es una luz brillante, que ilumina mi ser. Concédeme, la gracia de disfrutar de una vida llena de éxito, y prosperidad. Recompensándome, por todo el esfuerzo y dedicación, que empleo en mis proyectos, y objetivos. Con la gracia, de la provisión divina de San Cipriano, santo mago de Dios. Se abren, todas las puertas de la riqueza y prosperidad, en mi vida. Soy merecedor, de todas las bendiciones financieras, que el universo tiene para ofrecer. La abundancia, fluye fácilmente en mi camino. Y recibo con gratitud, todas las oportunidades que surgen, para mi crecimiento financiero. Soy próspero, exitoso y bendecido, en todas las áreas, de mi vida. Soy merecedor, de toda la riqueza y prosperidad, que el universo tiene para ofrecer. Las puertas de la abundancia, se están abriendo para mí, en este momento. Cada día, nuevas oportunidades financieras, se presentan ante mí. Y las abrazo con confianza, y gratitud. Mi vida, es un camino de éxito, y crecimiento financiero. La provisión divina, fluye abundantemente, en todos los aspectos, de mi existencia. Soy un imán, para la riqueza, y la prosperidad. El universo conspira a mi favor, trayendo todas las bendiciones financieras, que merezco. Las deudas son liquidadas, y alcanzo la estabilidad financiera con facilidad. Estoy libre de preocupaciones, y disfruto de una vida financiera saludable. Cada esfuerzo que emprendo, es bendecido con éxito, y recompensado con prosperidad. Mi jornada, está guiada, por manos divinas. Mi mente, está sintonizada, con pensamientos de abundancia, y éxito. Atraigo, oportunidades lucrativas, e inspiración para emprender. Agradezco, a San Cipriano, por las bendiciones financieras que recibo, y comparto con amor, y generosidad. Convirtiéndome, en un canal de prosperidad para otros. Mi confianza, y determinación, son inquebrantables. Superando, cualquier obstáculo financiero, que pueda surgir. Soy un ganador, en todas las circunstancias. La luz de la provisión divina, me guía hacia una vida de plenitud, y bienestar financiero. Estoy agradecido, por todo lo que recibo. Y honro el camino, que me lleva hacia la prosperidad. Agradezco, al supremo mago y hechicero, San Cipriano. Por las bendiciones que recibo, y comparto mi prosperidad con amor, y generosidad. Que sus bendiciones, se derramen sobre mí, sobre mi familia, y mi hogar. Protegiéndonos, de todo mal, y adversidad. Que su presencia, sea sentida en cada instante, de nuestras vidas. Proporcionándonos paz, armonía, y alegría. San Cipriano, amado santo. Guíanos, hacia oportunidades de crecimiento, y expansión financiera. Para que podamos prosperar, no solo en beneficio propio. Sino también, para compartir con aquellos que necesitan ayuda, y apoyo. Acepta, oh querido santo mago. Mi humilde gratitud, por estar siempre presente en mi vida. Escuchando mis oraciones, y atendiendo a mis peticiones. Tu presencia, es como un bálsamo que calma mi corazón. Brindando esperanza y ánimo, en medio de las dificultades. Con confianza en tu poderosa intercesión, refuerzo mi compromiso de honrar, y propagar tu devoción. Difundiendo tu magia y enseñanzas, con respeto, y reverencia. Que tu esencia, permanezca arraigada en mi ser, San Cipriano. Trayendo luz y discernimiento, en todos mis emprendimientos. Que sea inspirado, por tu nobleza, y que mi éxito sea compartido con aquellos que buscan ayuda, y orientación. En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, reafirmo mi fe en tu grandeza, San Cipriano. Amén. No olvides dejar tus peticiones de oración en los comentarios. Tu ayuda es muy importante, dale like, comparte, y comenta. Gracias, por acompañar nuestra oración. Que Dios, te bendiga.